¿Qué le podemos decir del proyecto Ecoleven? Básicamente, en la hora de su incepción, lo que queríamos combinar era lo que es el ecosistema, que básicamente es el lugar que nos rodea, el lugar donde habitamos. ¿Y por qué Leven? Quizás no se entiende muy bien qué quiere decir la palabra Leven. Leven quiere decir vivir en alemán. Para nosotros era muy importante a la hora de desarrollar el proyecto, de alguna manera comulgar con todo lo que es la cultura alemana, que dicho sea de paso, son participantes importantes del proyecto, porque nos han financiado parcialmente el mismo. Estamos utilizando tecnología alemana en el sistema fotovoltaico, y nos han hecho una colaboración desde Alemania muy importante para poder desarrollar. Claro que sí, hoy día estamos en la inauguración de lo que es vivienda ecosostenible, en los precios de la UTEPSA, en donde podemos ver que se ha hecho una alianza muy importante en el sector privado, organismos internacionales y academias o universidades tan prestigiosas como la UTEPSA. ¿Qué característica tiene esta vivienda? Esta vivienda es una vivienda ecosostenible, pensada desde el principio para ser energéticamente eficiente, es decir, que el calor o el frío, dependiendo de dónde se haga la construcción, no penetre, y de alguna manera tengamos ambientes mucho más confortables, sin necesidad de utilizar mucho o a temperaturas muy bajas el tema de la energía eléctrica, lo que no se traduce en un ahorro. En el interior, ¿cuál la diferencia al exterior en temperatura? A ver, en el tema de instalación térmica funciona de la siguiente manera. Supongamos que ahora tenemos 35 grados centígrados, ¿ya? Estos 35 grados centígrados, la radiación solar llega tanto a los muros como a la teja, al techo, y se puede subir la temperatura hasta 50, 45 grados centígrados, o sea, se exponencia. Y si fuera un material conductor de temperatura al interior, esa temperatura, esos 50 grados que tenemos en el exterior, se pueden traducir a una temperatura de 35, 30 grados centígrados, lo que nos hace tener una temperatura muy alta que no es confortable para el ser humano. Entonces, básicamente, los materiales constructivos están fabricados con materiales que evitan esa transferencia de calor. Entonces, básicamente, la temperatura que usted tiene adentro, agradable ya sea con aire o sin aire, dependiendo del día, estamos hablando de 25 grados, 20 grados, 23 grados, se mantiene y no se ve aumentada por esta transferencia de calor exterior. ¿Cuánto cuesta edificar esta obra? Construir esta casita, básicamente, cuesta lo mismo, o más barato que construir con ladrillo o construcción tradicional. ¿Por qué? Porque, básicamente, esta construcción se logra hacer en un tercio, o inclusive menos tiempo que construir de manera tradicional. Entonces, nos permite el ahorro en mano de obra. ¿Producto de cuánto tiempo de investigación? Bueno, este producto ya se utiliza en muchos años, en muchos continentes. Se podría estar hablando de más de 30 años atrás. En Bolivia estamos hace 5 o 6 años y, bueno, la verdad que nos está yendo muy bien. La aceptación del público es muy buena. Y mediante proyectos como estos, en los cuales combinamos con materiales como sistemas fotovoltaicos, se exponencia esa proyección que tiene, ¿no? Porque ya no solamente ahorramos energéticamente, sino ya tenemos lo que es la producción de energía solar en el techo. Este es un proyecto icónico, realmente. Yo quiero aprovechar, en primer lugar, para felicitar a Isol Cruz, a Ecoleven y a Construpanel. He visto un esfuerzo increíble en todos sus participantes, los ambos arquitectos que llevamos durante tantos años trabajando en ello. Alejandro, bueno, uno ve en persona los esfuerzos que se han hecho y esto no vino de la nada. Viene con un ímpetu, con una voluntad muy grande. Estamos hablando de una cooperación internacional. Han participado instituciones desde Alemania. Aquí en Bolivia, asimismo, también somos varios los impulsores. La verdad que nosotros como universidad estamos doblemente satisfechos. En primer lugar, la Universidad UTEPSA, miembro del Pacto Global y muy alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, lograr un proyecto real como este significa mucho para nosotros. Justamente porque la misión de la universidad, además de formar, es vincularse con nuestra comunidad e investigar. Y justamente con este proyecto hemos logrado eso. Ese Objetivo de Desarrollo Último Sostenible 17, que es vincularnos. Justamente firmamos un convenio interinstitucional con Brook & Consult y con Isol Cruz para armar este proyecto, para impulsar y divulgar un método constructivo para la vivienda. ¡Gracias!